en el gobierno estatal, se habló finalmente de cuando se conformó la aspiración de Diego Sino entonces de tu participación dentro de un esquema, dentro de una propuesta que se armó dentro del partido y que finalmente se concretó en la candidatura y ahorita en la gubernatura. Hoy estás ya como diputado, ya como representante popular, ya no en el equipo estratégico, ya en otras bambalinas, ahorita ya protagonizando parte de lo que está ocurriendo. Eres presidente de la Comisión de Seguridad. De Seguridad y Comunicaciones, así es. De acuerdo. Rolando, quisiera iniciar esta conversación, iniciando, no podemos dejar de lado lo que acabamos de analizar con Carmen Pizano se hizo un debate finalmente sobre la ratificación de Carlos Samarripa, pero el fondo del debate tiene que ver más por la circunstancia que vive Guanajuato. Decía yo, en 2012 nadie dijo nada porque la circunstancia en ese momento era distinta promediaba Guanajuato un poco más de 400 asesinatos al año, hoy esta cifra se ha multiplicado y entonces la circunstancia de seguridad que vive Guanajuato se ha modificado y el debate público también se ha recrudecido en virtud de la circunstancia de inseguridad que vive Guanajuato. Entonces, te toca en suerte ser la cabeza de una comisión que va a analizar las políticas de seguridad que va a implementar el gobierno estatal a través de las propuestas de ley que ha presentado ya, pero sobre todo también en la parte política te toca estar también relacionado con la parte interinstitucional de la estrategia. Claro, así es. Entonces, platícanos un poco de la concepción que tienes sobre esta circunstancia. Guanajuato vive momentos realmente de alerta. Sí, así es. Bueno, la primera circunstancia es efectivamente que reconocemos una problemática especial en el estado de Guanajuato y eso, digo, al estar encabezando la presidencia de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones, pero donde también contamos con el apoyo de la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez, del diputado Lupe Vera, del diputado Hugo Varela del PRI y de Isidoro Basadolatúa del PRD y que incluso más compañeros del Congreso han asistido a la comisión, aunque no tienen derecho a voto, han estado participando, llevando propuestas, presentando inquietudes y todo. Y eso habla de lo que realmente hoy ocupa la sociedad, que lo que le interesa sobre todo es que nos vea los que somos autoridades, pero sea de cualquier orden y de cualquier nivel, es decir, sea federal, sea estatal, sea municipal, sea del legislativo, perdón, sea del ejecutivo o sea del judicial, les interesa vernos volcados en la atención del tema de seguridad. Eso me queda claro. Tenemos clarísimo que es la principal demanda de la sociedad, que es la principal expectativa de los electores y que uno mismo que esté inserto en la sociedad, pues también trae esa misma preocupación y nos interesa muchísimo poder atender esta situación. Con respecto a lo que comentas, sí, es cierto, estamos viviendo una realidad, tampoco es una realidad que se haya generado de un día para otro. Ha venido siendo progresivo esta situación por muchos factores, pero ahorita más allá de echar culpas, de repartir temas, más bien tenemos que asignar responsabilidades. Hoy nos toca a nosotros como legisladores involucrarnos en generar productos legislativos que de verdad produzcan resultados efectivos. No podemos negar lo que estamos viendo y lo que estamos palpando, pero sí hoy en día queremos volcarnos precisamente a generar un sentimiento de seguridad en la sociedad. El tema que me comentabas de la discusión de la ratificación o no ratificación del procurador, yo lo concreto de manera muy puntual, es un tema estrictamente de ley, el único escenario que había es si el gobernador propone un nuevo procurador, ocuparía ratificación. Como cuando lo fue, que fue en el 2009, en marzo del 2009, se propuso un nuevo procurador, que era el caso del licenciado Carlos Amarripa, que llegaba en sustitución del licenciado Daniel Chowell, en ese momento se mandó a ratificar al Congreso del Estado, a este Congreso, no a esta legislatura. El tema de las personas, tú sabes que en estos órganos pasa a segundo término, lo que prevalece son las instituciones, pasó a ratificación del Congreso y de esa manera ha venido fungiendo como procurador. En el 2012, independientemente de las circunstancias, lo legal es que no hubo un nuevo procurador, entonces no ocupó ratificación. En el 2018, aún con las distintas circunstancias, pues lo legal precisamente era nuevamente darle continuidad al procurador sin necesidad de ratificación. Creo que a final de cuentas, y lo han comentado muchos de ustedes, el tema no es la forma legal, creo que no hay mucha discusión. El tema de fondo es que efectivamente todos nos veamos involucrados en este tema. Yo sí creo, y la verdad es que lo reitero de manera contundente, que el gobernador Diego Sinue ha sido muy enfático y tiene aparte la decisión de poderle dar continuidad a un funcionario, pero ha sido muy enfático en su cambio de estrategia. Y la parte tangible en este cambio de estrategia, independientemente de las acciones internas y políticas públicas que está marcando tanto el secretario de gobierno como el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como el secretario de Seguridad Pública Estatal, como el Procurador General de Justicia, también este cambio de estrategia lo está reflejando en dos iniciativas muy importantes que se plantearon al Congreso, de hecho al día siguiente en que tomó posesión, la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y esta nueva ley que no existía, la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que son dos herramientas indispensables y que materializan mucho o el fondo legal de este cambio de estrategia que creo o más bien estoy convencido, tenemos que apostarle a ese tema que está apostándole el propio gobernador, todos sumarnos en ese sentido y esperar resultados a corto plazo en este tema de seguridad. Y como él mismo lo ha mencionado, no nada más para el Procurador o para el Secretario de Seguridad, para todo su gabinete, él espera resultados inmediatos y si no los hay, pues va a tomar las decisiones que haya que tomar con respecto a su propio gabinete, ¿no? Pero hoy tenemos que enfocarnos pues al fondo del tema que es apoyar a la sociedad en la solución de este tema de seguridad, ¿no? Y comentabas también, si me permites, el tema de la ley, de la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues uno de los puntos más importantes, que aparte de verdad vale mucho la pena, es fortalecer precisamente la seguridad pública en los municipios a través de sus propios cuerpos de seguridad, incluso de los temas de prevención. El Estado, el Gobierno del Estado, en este cambio de estrategia, está haciendo ajustes lo más posible en su tema presupuestal, reduciendo y quitando algunos gastos prescindibles, algunos gastos prescindibles, sin tocar los programas sociales para enfocarlos hacia el tema de seguridad. Con ello, independientemente del presupuesto de egresos de cada uno de los 46 municipios, con ello va a crear un fondo para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. Ese fondo va a implicar, bajo ciertos lineamientos, regidos perfectamente por este Sistema Estatal de Seguridad Pública, la posibilidad de dotarles de mayor equipamiento, mayor armamento, mejores vehículos y mejor capacitación a los elementos y a todo el Sistema de Seguridad Pública municipal de cada uno de los 46 municipios, siempre y cuando cada uno de esos municipios también a su vez se involucren en el tema de seguridad, principalmente con dos cosas muy tangibles, el tema de la creación u ocupación de las plazas necesarias para policías municipales y también la homologación de salarios, porque desgraciadamente hay municipios que se han venido rezagando mucho en el salario de los policías municipales y pues es una labor muy importante para la sociedad que requiere mucho compromiso, mucha seriedad, que también representa un riesgo pues en ese sentido y que pues lo mínimo que podemos hacer es dignificar su labor con este tema salarial y con el tema de capacitación, pero tiene que haber una contraprestación, por así decirlo, o una reciprocidad proporcional para que pueda tener mayor apoyo. De esa manera se está buscando fortalecer mucho la policía municipal, la sociedad, todos nosotros como integrantes de la sociedad sabemos perfectamente que lo mejor que podemos tener es una policía municipal cercana y bien capacitada. Por eso ahora se habla tanto del concepto de policía de proximidad que de verdad es un elemento muy plausible y muy funcional en la labor de seguridad pública tanto desde la prevención hasta la atención de cualquier delito. Esa parte es muy importante. Por otro lado, la ley de prevención también implica atender lo que realmente puede solucionar nuestros problemas de seguridad. La verdad es que una policía muy bien preparada por supuesto que ayuda, mucha reacción también ayuda, generar más cerezos, sancionar más gente, castigar a los que no hay impunidad, por supuesto que ayuda, pero realmente la parte fundamental para poder atender el tema de seguridad está en la prevención. mientras sigue habiendo demanda, demanda, por ejemplo, de drogas, de estupefacientes, pues va a seguir habiendo desgraciadamente narcotráfico por mucho que lo puedan detener y desmantelar bandas y narcocasas y todo. De igual manera, si seguimos habiendo ciudadanos que nos atrevamos a comprar artículos robados, pues va a seguir habiendo gente que robe precisamente para venderlos. Esto también se rige por una ley de oferta y la demanda. Si logramos tener una generación de ciudadanos que nosotros mismos seamos muy respetuosos precisamente de la legalidad, que cuidemos y que generemos una cultura precisamente de respeto, de convivencia, de ir contra la violencia y la delincuencia, pues podemos tener a un mediano y largo plazo una sociedad mucho mejor organizada y por ende con menores índices delictivos, que es lo que estamos buscando. Regresar a los escenarios en los que estábamos en 2005, 2006, que era muy bueno. Yo creo que, sin lugar a dudas, yo creo que en los últimos 30 años era cuando mejor estábamos y lo podemos hacer. Claro, esto no es una varita mágica. La pura emisión de la ley no lo va a arreglar. Esto no se arregla por decreto. Sí se requieren las herramientas necesarias de manera urgente para que puedan operar en consecuencia la propia estrategia, pero es un tema de que empecemos primero todas las autoridades. Te hablo de todos y cada una de las legisladoras y legisladores, de todos los alcaldes, del gobernador del estado y su equipo, de la federación y todo su equipo de seguridad pública, del mismo poder judicial volcados en este tema para de verdad atenderlo y entonces y poder entregar un resultado tangible a la sociedad. Yo creo que la parte de las policías municipales es importante. Creo que es un tema también que viene a aguardar una circunstancia muy concreta. De pronto nos vemos con casos como el de Apasuel Alto en donde asesinan a un director de tránsito a horas de haber sido nombrado y que después el secretario del ayuntamiento dice tenemos máximo 19 elementos del mando único cuidando el municipio. Luego, un alcalde como el de Guanímar una ciudad en la que ha habido hechos tremendos del nivel de violencia me refiero. Quizás no es el número, no es el municipio con mayor cantidad de hechos violentos pero sí con un nivel impresionante. En plena noche un grupo armado entra a la cabecera municipal y hace destrozos. Luego retienen a un joven que después lo abandonan golpeado y semidesnudo en el pleno centro y el presidente municipal nos dice tenemos 14 policías. Guanímar no está en el mando único, tiene policía municipal, tiene 14 agentes y la gente no quiere ser policía. En ese contexto nos llama mucho la atención el esquema con el que se vino trabajando el mando único que creo que es a donde se tiene que modificar y creo que leo un poco en esta nueva estrategia que es donde se va a corregir un poco el rumbo. Así es. Porque no sé si coincidas conmigo que el mando único durante por lo menos este año y medio sustituyó prácticamente la operatividad del municipio. Absorbió recursos incluso algunos elementos que llegaban al municipio para operar con el mando único cuando debía haber sido una medida realmente para digamos sustentar los trabajos de seguridad mientras el municipio se fortalecía. ¿Es parte de esa corrección que se quiere hacer? Sí, por supuesto. Mira, de hecho lo mencionas muy bien y te lo preciso incluso con un fundamento legal. El artículo 115 constitucional pues habla de que el servicio de la policía preventiva la seguridad pública es una facultad del municipio pero también en otros ordenamientos legales habla de que en caso que el municipio no tenga capacidad entrará el estado a poder apoyar en esa circunstancia. Ese es precisamente el ánimo del mando único. Desgraciadamente nos fuimos al otro extremo ¿no? De que algunos ayuntamientos dijeron bueno, si el estado ya entró a trabajar el tema de seguridad pública pues bueno, con permiso pásenle ahí ustedes háganse bolas que son algunos de los que tú hablas ¿no? O va a venir el ejército pues también con permiso entonces ya no contrato policías ya no los mando a capacitar reprueban el examen de confianza y ya no vuelvo a incrementar mi novia municipal ni nada y abandono el tema. Hoy precisamente eso es precisamente lo que no queremos o lo que no quiere el gobernador que suceda es decir tiene que haber una policía municipal muy fortalecida muy cercana muy próxima al ciudadano y por supuesto pues la policía estatal sigue haciendo esa labor que está contemplada en ley para cuando ante hechos momentáneos provisionales o circunstancias especiales pueda ser complementaria ¿no? Por eso esta estrategia o este cambio de estrategia es decir crea un fondo y por supuesto que te apoyo siempre y cuando tu policía tu municipio tu ayuntamiento pongas las plazas de policía y también de manera efectiva pues vayas regularizando el nivel salarial ¿no? y los promuevas al tema de capacitación y le hagas sus exámenes de control y confianza etcétera 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 para poder tener un justo equilibrio ¿no? Sí mencionas bien este asunto de la entrega de la parte de la responsabilidad municipal tenemos conocimiento que en su momento incluso por acuerdo de ayuntamientos se entregaban incluso recursos para que el Estado se hiciera cargo hay una parte importante también que quisiera comentarte porque también en este asunto finalmente de restablecer las policías municipales y el tema de la policía estatal que ahora tendrá un papel también ya más definido también está la policía federal está la procuraduría general de la república están una serie de corporaciones de los tres niveles de gobierno que todavía está finalmente en los hechos consignado quiero decirlo así propiamente en los hechos está consignado momentos de falta de comunicación falta de coordinación este asuntos como este tipo de informaciones donde se dice que un líder del narcotráfico fallece en León cuando la información surge en el Distrito Federal bueno Ciudad de México ya no es el Distrito Federal la Ciudad de México y aquí no hay ningún tipo de información y sale el vocero propiamente del eje de seguridad Marco Antonio Sánchez apareció y aquí no tenemos nada de información momentos también importantes como este asunto de la detención en Hidalgo donde también no nos queda claro cuál fue la operatividad real que se realizó asuntos también importantes como el de estos ataques que hubo en la zona Laja Bajío Jerecuaro Paseo también no queda del todo claro cómo se operó entre las diferentes corporaciones Rolando ¿tú cómo ves esa parte? creo que es una parte política que también te va a ser parte de tu competencia bueno a final de cuentas somos parte ahí me queda claro el liderazgo lo lleva quien tiene el mando estatal de policía el gobernador y su equipo pero a final de cuentas también el nivel de responsabilidad propia pues es de los legisladores también del Poder Judicial hablaba en un principio que la mejor manera de hacer sentir a la sociedad segura es precisamente viéndonos coordinados y coordinados todos y volcados en el tema porque digo relativamente sencillo yo puedo no me echar culpas no pues que la federación no atiende un tema del huachicol o de drogas o el municipio X que es un error que se viene cometiendo que se viene cometiendo no la verdad es que nos tenemos que involucrar pero con un nivel muy bueno de coordinación y ahí sí hay una muy buena disposición de parte del Congreso del Estado del Grupo Parlamentario del PAN de las diputadas y los diputados pero también estamos viendo una empieza a haber una muy buena disposición de los demás grupos parlamentarios para que de verdad podamos hacer esta labor de exigencia de coordinación entre todos los niveles de gobierno y los tres órdenes de gobierno también para poder entregar buenos resultados a la sociedad ahí hablaba en un principio lo mejor que nos puede pasar es generar un sentimiento de seguridad en la población precisamente por esta labor de coordinación que es lo que podemos entregar de manera más rápida y tangible eso estoy de acuerdo porque se requieren nada más de voluntad política finalmente Rolando para irnos un poco a aclarar cuál es la circunstancia legal entiendo que ya se presentaron las iniciativas de la ley del sistema estatal de seguridad pública exactamente también el de la prevención del delito la ley de la prevención son esas dos ahorita las que llegaron a la comisión cuál es el camino legal qué es lo que viene qué dicen los tiempos ya están presentadas las iniciativas ya fueron presentadas ante el pleno del congreso y turnadas a la comisión que en este caso es la que la que nos toca presidir pero es un trabajo de todos los compañeros de la comisión de seguridad y comunicaciones entramos al proceso de discusión y en ello precisamente incluye mesas de trabajo que estamos realizando la publicación de las mismas iniciativas en el portal del congreso para tener observaciones inquietudes enriquecimiento por parte de toda la sociedad ¿no eran foros? mira por el tema de tiempos por el tema de tiempos para este tema tal cual como foros si tendremos foros con los temas porque esto no es un producto acabado la verdad es que todavía hay que hacer muchísimo más adecuaciones de más ámbitos legales y vamos a estar trabajando en esa parte nos interesa mucho el tema de participación ciudadana esta misma labor que hoy hacemos gracias a tu invitación de socializar los planteamientos con la sociedad es muy importante porque de inmediato de verdad y ahí también me sigo poniendo a la exposición encontramos respuestas de la sociedad donde nos hacen desde reclamos inquietudes sugerencias propuestas matices y todo que la verdad es que son benéficos para ello también estamos consultando universidades de manera formal que tienen sus órganos de investigación sus departamentos de investigación en estos temas sociales a las dependencias por supuesto del poder ejecutivo a los propios legisladores que no están en la comisión de seguridad a los 46 municipios y eso ha venido fortaleciendo mucho el producto legislativo y también hay una muy buena comunicación y una extraordinaria disposición del poder ejecutivo cabeza de ello el secretario de gobierno pero con el resto del equipo del sistema de seguridad pública estatal creo que vamos a poder entregar un muy buen producto legislativo y lo vamos a hacer aparte muy pronto a más tardar primera o segunda sesión de diciembre tendríamos ya las dos dictaminadas y ya habrán subido a pleno para que sean votadas y aprobadas en su caso que estoy en la confianza de que así sería correcto vamos a estar observando diputado yo le quiero agradecer la apertura para venir a hablar de estos temas es un tema que finalmente está en el debate público que es espinoso evidentemente porque son las circunstancias que estamos viviendo pero estaremos siguiendo el trabajo legislativo estaremos siguiendo el resultado que se pueda dar de ello y sobre todo como se termina por instrumentar el sistema estatal de seguridad pública nuevamente en Guanajuato pues te agradezco Javier y nos ponemos a la orden de todo el auditorio por si quieren hacer alguna observación sugerencia y todo de verdad estamos muy metidos en el tema le vamos a trabajar le estamos trabajando muy fuerte todo el día toda la noche hasta donde podamos porque si estamos del lado de la sociedad convencidos de que tenemos que arreglar este tema y pronto perfecto gracias Javier estamos hablando Alcántara diputado del distrito 7 de León así es y presidente de la comisión de seguridad pública y comunicaciones vamos un corte regresamos